Un día, mientras Jesús y sus discípulos compartían una comida, Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén porque el Señor les iba a dar un regalo increíble. Jesús les dijo que actuarían como testigos ante todo el mundo sobre las grandes obras que hizo Él mientras estuvo en la tierra. Entonces, justo delante de sus ojos, Jesús se elevó hacia el cielo y se escondió de ellos en una nube. Jesús ascendió a los cielos tal y como había prometido. Mientras estaban allí mirando al cielo, aparecieron dos ángeles. Les preguntaron a los discípulos, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús regresará a la tierra un día de la misma manera que se fue. Después de ver a Jesús ascender hacia su Padre en el cielo, los discípulos comenzaron la caminata de un día de regreso a Jerusalén. Se reunieron en la habitación superior del lugar donde se alojaban. Allí, los discípulos, las mujeres y la madre y hermanos de Jesús se reunían regularmente en oración. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus seguidores cercanos dedicaron sus vidas a la oración. En lo que parecía un día normal, el grupo de seguidores de Jesús se reunió como de costumbre en la habitación de arriba para orar y comulgar, cuando un sonido como una ráfaga de viento poderoso del cielo llenó repentinamente toda la casa. Mientras intentaban darse cuenta de qué acababa de suceder, se miraron y vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se asentaron en cada persona en la habitación. Esto era. Este fue el regalo que Jesús prometió que vendría, el Espíritu Santo. Cuando abrieron la boca para alabar a Dios por este increíble regalo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, idiomas que nunca antes habían hablado. Este era el poder del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! Pero para ahora, regresamos a su video. Jerusalén estaba llena de personas que habían viajado desde muchos países extranjeros para el Festival de Pentecostés. Estos peregrinos extranjeros comenzaron a escuchar a los discípulos que hablaban idiomas extranjeros. Una multitud de personas aturdidas y confundidas se reunieron fuera de la casa donde se alojaban los discípulos. Cuando los discípulos hablaron, la gente de la multitud los escuchó hablar en sus propios idiomas extranjeros. ¿Cómo era esto posible? Algunas personas se asombraron preguntándose qué podría significar esto, pero otras se burlaron de los discípulos y dijeron que estaban borrachos. Pedro salió de la casa y se dirigió a la multitud para explicarles cómo eran capaces de hablar todas estas lenguas. Le dijo a la multitud que todo lo que estaba sucediendo en este momento ya había sido prometido hace mucho tiempo en las Escrituras. Pedro explicó que Jesús, el hombre al que habían matado, era el Hijo de Dios y había resucitado de entre los muertos y ascendido a los cielos. Pedro dijo, que todos en Israel sepan con certeza que Dios ha hecho que este Jesús, a quien crucificaron, es el Señor y Mesías. Cuando la gente escuchó el mensaje de Pedro, les atravesó el corazón. Llenos de pesar, dolor y arrepentimiento, estaban desesperados por saber qué podían hacer para enmendar las cosas entre ellos y el Dios y Mesías que no habían reconocido y al que habían rechazado. La gente de la multitud le gritó a Pedro y a los otros discípulos, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Pedro compartió con ellos el sencillo mensaje del Evangelio, alejarse del pecado, acudir a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro continuó predicando a la multitud, diciéndoles que la promesa del perdón de los pecados a través del arrepentimiento y el bautismo era para ellos, sus hijos y todos los que creyeran que Jesucristo es el Mesías. Pedro instó a la gente a salvarse y alejarse del camino de los malvados líderes judíos. Cerca de 3.000 personas que escucharon el mensaje de Pedro ese día, creyeron y fueron bautizados. Se dedicaron a las enseñanzas de los discípulos sobre todas las grandes obras que Jesús había hecho y su llamada para que nos amemos. Este grupo de nuevos creyentes se reunió para aprender, comulgar y orar juntos, tal y como lo hacemos hoy. Este fue el nacimiento de la Iglesia cristiana. Gracias. 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 Gracias.